Música Me estoy contando porque voy a tocar con músicos y eso le da otro feeling más chévere, así que... Estoy emocionada ¿Están listas para hoy? Pues sí que estoy triste, no saben el show que se viene, va a estar super cool y voy a estar cantando una canción nueva que va a ser mi próximo Sencillo Síguish Música 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 Música